El elemento madera en la medicina china, equilibrio y transformación. La medicina china es un sistema de atención médica tradicional que ha existido durante milenios, y se basa en principios holísticos que incluyen la teoría de los cinco elementos. Estos elementos, que son madera, fuego, tierra, metal y agua, representan diferentes aspectos de la naturaleza y el cuerpo humano. En este artículo, exploraremos el elemento madera en la medicina china, su importancia en el equilibrio de la salud, y cómo se aplica en la práctica médica tradicional china. 1. Concepto del elemento madera en la medicina china. El elemento madera, conocido como mu en chino, es uno de los cinco elementos fundamentales en la medicina china. Cada elemento está asociado con una serie de características, órganos internos, sabores, emociones y aspectos de la personalidad. La madera representa el crecimiento, la expansión, la vitalidad y la transformación. Se asocia con la primavera y la energía ascendente que impulsa el crecimiento de las plantas. 2. Órganos asociados con el elemento madera. En la medicina china, se considera que el elemento madera gobierna el hígado y la vesícula biliar. Estos órganos tienen funciones vitales en el cuerpo, y desempeñan un papel clave en la digestión, la desintoxicación y la circulación de la energía vital, conocida como ki o ki. El hígado, gan, el hígado se considera la sede de la madera. Es responsable de almacenar la sangre y regular su flujo, lo que tiene un impacto significativo en la menstruación y la circulación. Además, el hígado controla el flujo de ki, y juega un papel en la regulación de las emociones, especialmente la ira y la frustración. La vesícula biliar, dan. La vesícula biliar está estrechamente relacionada con el hígado, y es responsable de almacenar y liberar la bilis, que es esencial para la digestión de las grasas. En la medicina china, la vesícula biliar también se asocia con la toma de decisiones y la capacidad de planificación. 3. Equilibrio y desequilibrio del elemento madera. El equilibrio del elemento madera es esencial para mantener la salud en la medicina china. Cuando el hígado y la vesícula biliar funcionan en armonía, se promueve la fluidez de ki y la energía vital fluye sin obstrucciones. Sin embargo, los desequilibrios en el elemento madera pueden dar lugar a una variedad de problemas de salud y síntomas, tanto físicos como emocionales. 4. Desequilibrio del hígado. Un exceso de energía de hígado puede dar lugar a síntomas como irritabilidad, cólera, migrañas, problemas digestivos y trastornos menstruales en las mujeres. 5. Desequilibrio de la vesícula biliar. Los desequilibrios en la vesícula biliar pueden manifestarse como indecisión, falta de voluntad para asumir riesgos, y problemas digestivos relacionados con la asimilación de grasas. 6. Aplicaciones terapéuticas del elemento madera en la medicina china. La medicina china utiliza una variedad de enfoques terapéuticos para equilibrar el elemento madera y tratar los desequilibrios asociados. Estos incluyen 7. Acupuntura. La acupuntura se utiliza para estimular puntos específicos del cuerpo y regular el flujo de quí en el hígado y la vesícula biliar. 8. Hierbas chinas. Se prescriben hierbas específicas para fortalecer o calmar la energía de la madera según el diagnóstico individual. 9. Dietética. La dieta desempeña un papel importante en el equilibrio del elemento madera. 9. Se pueden recomendar alimentos específicos para fortalecer o calmar la energía de la madera. 10. Qigong y Tai Chi. Estas prácticas de movimiento y respiración pueden ayudar a equilibrar la energía y mejorar la salud del hígado y la vesícula biliar. En conclusión, el elemento madera en la medicina china es un componente clave para comprender y mantener la salud. El equilibrio adecuado de la energía de la madera es esencial para el funcionamiento adecuado del hígado y la vesícula biliar, así como para regular las emociones y el flujo de energía vital en el cuerpo. A través de enfoques terapéuticos como la acupuntura, las hierbas chinas, la dieta y las prácticas de movimiento, la medicina china busca restaurar y mantener este equilibrio fundamental para promover la salud y el bienestar.